Juan José, amigos, feliz inicio de semana. En esta ocasión para ustedes tenemos información del municipio de Puruandiro. Nos encontramos en una comunidad de este municipio denominado La Quemada. Aquí se inauguró una techumbre y bueno, vamos a escuchar a la doctora Belinda Iturbide Díaz, quien estuvo presente en esta inauguración. Es importante también que si se hace una obra, también que ocupe, en este caso, la mano de obra local de la misma comunidad o del municipio de Puruandiro. Eso ayuda a detonar la economía también del municipio. Ojalá y que en este caso cuiden estas obras, decirle al encargado el compromiso que también llevaron con obra pública sobre la rehabilitación de sus jardineras, su banqueta, que posteriormente con el ingeniero Carlos harán esa petición y que juntos saldremos adelante de ese tema. Enhorabuena, felicitarla y felicidades a la comunidad de La Quemada. Muchas gracias. Desde el Bajio Michoacano, informa Perla Marina Espíndola.